Armoniosa, voz agora que enta no se ateras cosa Armoniosa, voz agora que enta no se ateras Capo ledere de estona de hora Capo ledere de estona de hora Que ande en la red mare, non permito Que ande en la red mare, non permito E a la rispetare, rispetare E a la rispetare, cosi mito Un toto cantor de prega, un lamento Senza joventoso, min ha probao Non va a parra en el reto, es cordado No es cosa de po' Delare, no es cosa de po' Delare, proti la pagare Comprende, si no leides tuve Pero no entende, es como canto saso Somare, como canto saso Somare, pro qui es pesata Encontrare, mi tepe la quise Quise se, mi tepe la quise Es canto malagrada, es canta soso Yor mi, yor mi, yor mi, os canta soso Yor mi, orací, osa, mamesa, prive No, lirrosa, mamesa, prive No, fiori rosa, ya mi dia aquerrer de Santica, ya mi dia aquerrer de Estudar Santica, mi donna bestaba Valende, mi donna bestaba Hermosa, valende, quinsa, perri, tempa Depende, quinsa, perri, tempa Las pende, pende, ma poquiste suda Canzone, mona, canzone, so Depons pasado, mona, canzone, so Pasado, ya mi dia aquerrer de Estudar Santica, mi donna bestaba Valende, mi donna bestaba Hermosa, valende, quinsa, perri, tempa Depende, quinsa, perri, tempa Las pende, pende, ma poquiste suda Canzone, mona, canzone, so Depons pasado, mi tepe la quise Quise, se, mi tepe la quise Es canto malagrada, es canta soso Yor mi, yor mi, os canta soso Yor mi, orací, osa, mamesa, Aprile, no, fiori, mamesa, aprile, no Fiori, rosa, en colorita gatí Batíe, en colorita gatíe Atrae, ento, eba, que es amant Serpente, ento, eba, que es amant Serpente, ente, solticitos, tú Mirada, ente, solticitos, tú Oso, y mirada, mi tepe la quise Quise, se, mi tepe la quise Es canto malagrada, es canta soso Yor mi, yor mi, oh, me gota soso Yor mi, oh, me, 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 oh No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no.